Este, seguimos trabajando en pro del apoyo hacia nuestra gente. Sí, 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 sí te puedo decir que vienen cosas muy buenas. Por ejemplo, son ya el inicio formal. Ahorita tenemos empatadas las dos obras de electrificación, tanto de Altamira como de Felipe Carrillo IV, que es la Agustina. Ya se está trabajando sobre las dos obras al mismo tiempo. Obras, pues que te puedo decir sin precedentes. Gente que ahora sí que no puede decir cuánto tiempo tenían sin luz desde que están ahí. Nuevas reglas de operación. Las nuevas reglas de operación de nuestro gobierno de la república. Acuérdense que ya estamos empatados. Entonces, es esa alineación que se dio. Hace cuenta que al mismo tiempo empezaron a ver cómo se estaba operando en los municipios. Y en los municipios, desgraciadamente, se operaba a razón de lo que yo, presidente, pensaba que era lo que necesitaban. Sin hacer un estudio retrospectivo de decir, ¿sabes qué? Mi pueblo necesita esto, se encuentra en esta situación y estamos en esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de la república federal toma las riendas y nos envía a nosotros áreas de zonas prioritarias. Entonces, por lo cual nos dice, vas a trabajar con este recurso y vas a emplearlo en estos lugares. ¿Sí? O sea, ya no puedo decir yo, ah, quiero pavimentar aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque estaba pasando ese gran error. ¿Pavimentabas? ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente viera que sí hiciste algo y no se le olvide que cada vez que pasara se pavimentara. Pero no sabías que no tenías drenaje lo que estaba pasando aquí. Vuelvo a insistir, el 40% de la población de la cabecera municipal sin drenaje y sin agua. Por favor. ¿Son atrasos de cuántos años? 200 años. No, más de 200 años de lo que tiene fundado Campo. ¿Sí? O sea, lo que te puedo decir. Entonces, te digo, más sin embargo, más sin embargo, ¿sí? Bueno, la idea es de que esto mejore. Prueba de ello, el avance de las lagunas de oxidación. ¿Sí? Imagínate, o sea, son, van a ser seis lagunas, ¿sí? Que van a captar alrededor de 40 mil litros de agua, sí, 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 de agua residual. Cada una, ¿sí? Y que ya va a tener ese espacio, sí, que ya podemos decir o podemos ya presumir de que ya ese rezago que teníamos, que te puedo decir que eran años luz, que lo que teníamos sin no tener una de las lagunas de oxidación, ¿sí? Y que eran años luz de nuestra gente que no tenía electrificación, ¿sí? Que te decían, sí, sí tienen electrificación porque tienen planta solar, ¿sí? Pero yo te invito a que te vayas con una planta solar para que veas lo que es estar batallando, ¿sí? Que decirte, ¿sabes qué? Apágalo, nomás prende un foco, dos horas, ¿sí? No tengas más, este, prendiste, si prendiste el aparato, por ejemplo, la grabadora, ¿sí? Apaga el foco porque se nos acaba la pila, que ya se fundió la resistencia. Ahorita no, precisamente no, ahorita tengo la necesidad de 20 baterías, ¿sí? Para una población completa que ya no tiene, ¿sí? Entonces, te puedo decir que todo he dicho, ¿sí? Entonces, seguimos con el apoyo a la vivienda, seguimos con el apoyo en esta entrega que vamos a hacer el próximo viernes. Este, vamos a entregar por primera vez 50 mil blocks, 50 mil blocks en la primera entrega y alrededor de 1,500 bultos de cemento, ¿sí? Eh, supervisado, checado, casa por casa, que realmente sea la necesidad, ¿sí? Que ellos tienen, por la, la, queremos cerrar el capítulo, por ejemplo, ahorita de, de la vivienda, ¿sí? La primera etapa de la vivienda, las 60 viviendas, ya, ya están completamente terminadas, en, ahorita en Chamal, ¿sí? Están en Coahuila, están ahorita trabajando en Lorenzo Vargas y donde más difícil acceso hemos tenido, pues es acá en el Bejú, que los, que casi, casi que lo estamos llevando, ¿sí? A mano cadena el, 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 el material, ¿sí? Porque los, los vehículos bajan, pero no pueden subir. Mucho respaldo de Bejú. Claro, claro, mira, no, no pudiéramos, no pudiéramos hacer las cosas, yo creo, sin un respaldo. Como municipio autónomo, ¿sí? Yo te puedo decir que la recaudación de aquí de, 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 déjame decirte, porque no es secreto, yo sí lo digo, eh, la recaudación aquí del, del predial es alrededor de un millón de pesos en un año, ¿sí? Es, es, es realmente que la pregunta es que te puedo ofrecer como crecimiento con un millón de pesos, ¿sí? Entonces, y, entonces, ese es el, el mollo, el total, el total respaldo de nuestro gobernador, ha sido latente sobre, 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 este, nuestro municipio. Y tú quieres ver cómo está una administración, voltea a ver sus finanzas. Si sus finanzas son sanas, quieres, desde ahí partes, ¿sí? Y te digo, yo estoy tranquilo, ¿sí? Y, y te digo, porque los cortes mensuales, porque no le podemos llamar pública, ¿sí? Yo los llevo al mes. Tengo entregado ahorita, ¿sí? Estamos ahorita en 24 de, de febrero, ¿sí? Yo tengo entregado en, eh, lo que es enero. No se necesita tener tiempo. No se necesita decir, yo tengo la experiencia dentro del ámbito político. No. Yo creo que es decir, yo tengo las ganas de querer hacer las cosas, ¿sí? Eso, eso, eso es lo que hace la diferencia. ¿Satisfecho con, con lo logrado en este año y fracción? Y, 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 y en cuanto a las metas y expectativas que se tenían. Claro, claro. Mira, yo te puedo decir que, que estoy más que satisfecho. Mira, yo les ponía el ejemplo, ¿sí? Fíjate, el, 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 el presupuesto de Ocampo oscila alrededor de los 40 millones de pesos por año. ¿Sí? Entonces, general. ¿Sí? Y la aplicación del primer año fue de 140 millones de pesos. Sácale, ¿sí? Tres veces. O sea, lo de una administración lo aplicamos en un año. ¿Sí? No falta quien te va a querer decir, ¿sí? El granito negro lo dejo dentro del arroz que te diga, ¿y dónde están? Pues yo te podría decir, voltea a ver la carretera, voltea a ver la laguna de oxidación, voltea a ver este puente que se está haciendo, ¿sí? Voltea a ver los 19 kilómetros de nueva electrificación que hicimos, voltea a ver los casi medio millón de bloques, voltea a ver las 60 casas que estamos entregando, ¿sí? Que cabe resaltar, decirte que al beneficiario le toca el 20% y el municipio lo absorbió. Porque se supone que son gente de escasos recursos. Si no, ¿de dónde va a haber, ¿sí? 4, 5 mil es gente que nunca ha visto 5 mil pesos juntos. Entonces te puedo decir, ¿sí? Ahí lo puedes voltear a ver, voltea a ver los 8 mil metros de piso firme, voltea a ver, ¿sí? Casi el kilómetro que tenemos de pavimento hidráulico, voltea a ver los 9 kilómetros de drenaje, voltea a ver los casi 7 kilómetros de agua entubada. Entonces, ahí están los 140 millones, ¿sí? Entonces, sí les puedo decir, ¿sí? Por ejemplo, para este año, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, esperamos lo que ya es seguro, los 40 millones de este año y te puedo decir, por ejemplo, ya lo que se empieza a vislumbrar, ¿sí? Que el hospitalito que se nos tiene ya prometido y que va a ser ejecutado empezando a terminar el puente. Vamos a ver que está en el orden de los 30 millones, un ejemplo, ¿sí? Ese hospitalito, porque se proyectaba de 12 camas, se proyecta un hospitalito de 12 camas, ¿sí? Entre los 30 a 50, vamos a irnos a los 30, ¿sí? Entonces, ya son 70 millones para que estén asegurados hasta ahorita. Y estamos hablando en febrero, ¿sí? Entonces, te vuelvo a decir, ¿sí? ¿Cumplidas las expectativas? Claro, claro que sí. Sí, sí están cubiertas. Y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Revisando nosotros el plan de desarrollo municipal de 3 años, ¿sí? Nosotros hemos cubierto en el primer año entre el 80 y el 90% del plan de desarrollo, ¿sí? Prometimos restaurar, ¿sí? El drenaje, ahí está. Prometimos ampliar las redes de luz, ahí está, ¿sí? Prometimos, este, lo que se nos criticaba y se nos cuestionaba, ¿dónde está el hospital que prometiste? ¿Dónde está? A ver, ¿cuándo lo queremos ver? Ahí está. Apoyado por el gobernador, porque sería imposible hacerlo, ¿sí? Municipalizado. Pero ahí está, ¿sí? Tenemos que gestionar, porque realmente nosotros somos gestores, ¿sí? Entonces, te digo, dentro de las expectativas que nosotros tenemos, sí, son muy buenas. Son muy buenas y, y te digo, y como siempre, con la frente en alto, este, con la frente en alto, con finanzas sanas, ¿sí? Y el que tenga que decir lo contrario en su momento, pues que lo demuestre. Presidente, pues llegaste sin un grupo político detrás de ti al poder y, obviamente, pues ahorita hablando de política, estamos inmersos ya en un proceso que viene. ¿Cómo, cómo, qué esperas tú en el municipio en cuanto a la cuestión política o a los fines que se persiguen? Mira, nosotros, nosotros nos queda totalmente claro. Aquí, lo que yo siempre lo he dicho, lo he dicho, en la que tiene la decisión es el pueblo, ¿sí? Nosotros estamos en manos del pueblo. Tú lo dijiste, yo llegué sin un grupo político. Yo creo que el pueblo, fue por decisión del pueblo, ¿sí? Y yo creo que el pueblo ya despertó. Yo creo que el pueblo ya es analítico, ¿sí? Yo creo que el pueblo, ¿sí? Y nuestras personas ya piensan, ya analizan. Ya no nada más dicen por aquí, o todos por allá, ¿sí? No, ya son analíticos y ya ellos ven de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, tenemos una sociedad un poquito ya más preparada, ¿sí? En la cual, ¿sí? Están reflexionando, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Yo lo estoy dejando en manos del pueblo. Que el pueblo sea quien decida. Que el pueblo vea, ¿sí? Los apoyos y lo que se ha podido mejorar. Como yo les decía, ahorita tenemos mucha gente. Lo que es en el, por ejemplo, que hace sus comentarios, por ejemplo, en el Facebook, en la página, ¿sí? Qué bueno, qué bueno que defiendas al pueblo. Y qué bueno que estés al pendiente de tu pueblo. Pero así como se defiende en esta administración, ¿por qué lo hubiéramos defendido? Yo, ¿sí? Te puedo decir que tuviéramos un pueblo excelente si los mismos 200 años exigiéramos. A mí me da mucho gusto que me exijan y que me pidan cuentas. A mí no me molesta, ¿sí? Pero sí te digo, no hay que quitar ese dedo del renglón, ¿sí? ¿Para qué? Para ver qué es lo que podemos lograr. Sí, mira, si en tres años vamos a poderle dar, estoy seguro que la vuelta completa a nuestro municipio, ¿sí? En un panorama completamente distinto, distinto que te puedo decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ha podido trabajar, porque se está pudiendo gestionar, ¿sí? Y yo tengo la confianza, ¿sí? En que la gente, en la gente lo está viendo. Y que la gente va a decidir en su momento. Yo soy una persona que voy a ser imparcial totalmente. Totalmente, ¿sí? Y me queda claro, ¿sí? Que dentro de nuestra sociedad hay formas diferentes de pensar. Y eso es lo bonito, lo que yo les decía. Pero también estoy seguro, ¿sí? Que hay gente así, también igual analítica. Y que sabe por dónde, ¿sí? Y por cómo está, ¿sí? La situación. Si quieren que esto prevalezca de la misma situación, ellos van a decidir. Si ellos quieren que el camino les guste de la gente. Nosotros ponemos la, ahora sí que la mesa está servida. Pero aquí sería cuestión, ¿sí? De que sigamos en el análisis de esta situación, ¿sí? Yo te hablaba de una alineación. Yo te hablaba de un trabajo. Yo te hablaba de una gestión. Yo te hablaba, ¿sí? De, 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 del análisis de nuestra gente. Eso es lo que tiene que ser, ¿sí? Nada más. Empezar a ver la situación, cómo está para poder fluir las cosas mejor y más rápido.